Esta sección es auspiciada por Frutería y Abarrotes, Super Guzmán. Estoy muy enamorado, déjate a mí la cuento, por cuánto hay que ser perdido. Estoy muy enamorado, estoy muy enamorado, no te quieras mirarte. Estoy muy enamorado, estoy muy enamorado. Estoy muy enamorado, y estoy muy enamorado, voy a estar por punto de información, No, la verdad que muy contento, muy contento La gente aquí es muy noble Todo muy a gusto, muy contento, muy emocionado Si, es el muchacho feo El muchacho feo está en la radio, muy fuerte, gracias No, las muchachas son chuladas, la verdad Después del muchacho feo sigue, pues hay varios proyectos ahí Pero más que nada ya está el video también El video está en la internet, ya lo pueden mirar ahí Si, ya estamos grabando las canciones para el nuevo disco Ojalá y lo estamos haciendo con mucho cariño Para que a la gente le guste, gracias La verdad, para mí es un honor estar aquí En este mismo escenario con Espinosa es como Es un logro, la verdad Muchas gracias Pues a muchísimos, la verdad no puedo pensar ahorita Porque estoy muy emocionado, pero sí Ya estamos aquí y estamos echando ganas La verdad son canciones de un compositor Que está en el equipo de nosotros, se llama Jorge Quevedo Y este, pues son canciones de él La mayoría son de él, nomás una es de un primo De un primo mío Claro que sí, el Facebook lo estamos acomodando ahí El Twitter apenas también Pero muchas gracias, la verdad que estoy muy contento Muchas gracias, la verdad que estoy muy contento No, 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 no Continen en todo Precinta ¡Suscríbete al canal!